La Unión Cívica Radical Porque desde hace 4 años se está gobernando La provincia de Jujuy, desde el año 2015 Un radical, Gerardo Morales Con su vicegobernador Que es justicialista Entonces, bueno Me parece que los tiempos han cambiado para todos La última vez que estuvimos con el Ministro de Infraestructura De Jujuy fue en la inauguración De la Escuela Superior de Música, Jorge Risotti Le dicen el colo Y es candidato o precandidato A diputado nacional ¿Cómo le va Jorge? Buenas noches, gracias por recibirnos ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muy buenas noches a usted y a la audiencia Muchísimas gracias, contador Es un placer estar con usted Hace 4 años que es el Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos Tierra y Vivienda De la provincia de Jujuy Y si mal no recuerdo En una entrevista dijo que se sentía Preparado para ser el Intendente de San Salvador ¿Me equivoco? No, no se equivoque En algún momento me preguntaron Si me gustaría o si me animaría Obvio que sí, digamos Soy un militante político Desde el año 83 Que milito He sido miembro del Centro de Estudiantes de Franja Morada Donde me inicié Así que a partir de ahí Recorrí en distintos cargos públicos Desde ser Secretario de Hacienda Del municipio de la capital En la gestión de Hugo Conde He sido concejal Presidente del Consejo Deliberante Diputado provincial Ministro de Infraestructura En este momento Así que venimos trabajando Con un hermoso grupo Con el que siendo estudiantes Como te decía Hoy tenemos responsabilidades En la conducción de la provincia Y en donde es difícil Para muchos se admiran De ver un grupo político Que llevamos más de 35 años Trabajando juntos Con las mismas ganas Con las mismas fuerzas Y la verdad que Obviamente que siempre en política Suelen haber diferencias Pero diferencias En las que podemos trabajar Y podemos pensar En la necesidad De la construcción Y que juntos siempre somos más Escuchaba tu planteo En la presentación Y obviamente que No alcanza muchas veces Con un partido político Alcanza con la voluntad De muchos hombres y mujeres Que militando En distintos partidos políticos Seamos capaces De mirar un poco más abajo Nuestra bandera partidaria Y mirar más arriba A la excelente y blanco Como en el caso De nuestra bandera De la libertad civil En Cujuy ¿Qué sintió Cuando sus correligionarios Le dijeron No, intendente no Que intendente Siga siendo el que está Chuli Jorge Viene bien Te necesitamos Como diputado nacional ¿Quién le hizo el ofrecimiento? Bueno, digamos Somos parte de un espacio En el que En forma colectiva Se toman las decisiones Primero, digamos No es que yo soy El candidato a diputado nacional Somos varios candidatos A diputado nacional Y en este caso Quienes encabezamos la lista Bueno, soy yo Y es la ministra De desarrollo humano Natalia Sarapura Que hoy me está acompañando Y que juntos Venimos trabajando también Desde muy jóvenes Y en donde La decisión Ha sido colectiva Que he sentido Cuando tenía que ser El Chuli intendente Me sentí muy bien Feliz, tranquilo Con el Chuli Hemos sido juntos Funcionarios Yo era secretario De Hacienda En la gestión municipal En la década del 90 Él era el secretario De obra pública Hemos sido concejales juntos Digamos Somos parte Como te decía De un equipo Que viene trabajando Desde hace mucho Esto es Aquellos que por ahí Llevando un ejemplo De la mecánica La política Una gestión de gobierno Es como una caja de velocidad No sé si soy el engranaje Más grande O soy la chaveta más chica El tema es que Con la ausencia De cualquiera de los dos Esto no funciona Entonces acá Acá pensar De que Este cargo Es el de mayor importancia O el de menor Acá es importante Digamos Transformar La realidad En beneficio de la gente Y eso es la política Digamos Quienes estamos en esto Pensamos en eso Y obviamente Que muchas veces Las decisiones Se toman en función A la tarea Al trabajo A la trayectoria A la lealtad Sobre un proyecto político Al compromiso que tenés Y también a la adhesión Que podés llegar a tener Y hay dirigentes políticos En el caso puntual Como lo es el Chuli Como Gerardo Morales Nuestro gobernador Que tienen adhesiones Mayoritarias En la que bueno También eso De alguna manera Nos da la posibilidad Y la garantía En otros casos De poder llevar adelante Una gestión Escuchándolo A Gerardo Morales Escuchándolo A Carlos Aquin También Y escuchando O leyendo Algunas de las Declaraciones Vertigas por usted Se hablaba de Dos puntos fundamentales En Jujuy Allá por el año 2015 Que eran Paz Paz social Y trabajo ¿Se logró todo esto En estos tres años Casi cuatro? Sí Sin lugar a duda Pero sin lugar a duda Los avances En ambos Digamos Se lograron Muchas cosas En Jujuy Pero esto Que era Un compromiso Fuerte Con la gente Que era Nosotros somos Una provincia El jujeño Si tiene algo Que es un ser De paz Digamos La gente que viene A Jujuy Y conoce Jujuy Se va con la energía Con la paz De nuestro pueblo Porque somos Un pueblo pacífico Nosotros nos vivimos Años terribles De violencia Pero que no es El jujeño En sí Digamos Un tipo violento Una mujer violenta Eran situaciones Que nos llevaban A algo Que no queríamos Vivir los jujeños Muchos nos planteaban Nos decían Están asumiendo Un compromiso Que va a ser tan difícil En lograr la paz En Jujuy Le va a llevar años Y no No nos llevó tantos años Nos llevó realmente Demostrarle que Hacía falta un compromiso Una decisión firme Y una mano Que conduzca Necesitábamos La conducción Necesitábamos Un conductor Como Gerardo Morales Que sea capaz De poner Digamos La vela Hacia el norte Y poder Empezar a caminar Y andar Y a transformar Las transformaciones De la provincia De Jujuy Que obviamente La que más se nota Es el tema de la paz No solo tuvo que ver Con que se terminaron Los cortes de ruta Tuvo que ver Con que el pueblo De Jujuy Se da cuenta Se dio cuenta Y cree que hay Un modelo distinto Para vivir Un modelo en crecimiento Y que con paz Es mejor Que con paz Podemos debatir Y podemos Aquellos que pensamos Distinto Ponernos de acuerdo En las cosas Que pensamos igual Y poder avanzar Sobre eso Digamos que hoy Más de 20 partidos Políticos Conforman El Frente Cambio De Jujuy Obviamente Que no son menores Las diferencias Pero hay algo Que es mayor Que es la necesidad En la construcción Sobre una provincia En un pueblo en paz Bueno Lo hemos logrado Hemos logrado Tener mayor trabajo En una situación Muy particular Digamos Ha sido muy dura La crisis del año pasado A nivel nacional Ha sido tan dura De que ha golpeado A cada puerta De cada argentino Digamos Aquel que estaba mal Estaba peor Y aquel que estaba Más o menos Pasó a estar medio mal Todos de alguna manera Han sufrido la crisis Una crisis Que la estamos superando Que nos está costando mucho Pero que En la medida Que lo podamos hacer En paz Va a ser más fácil Los jujeños Como te decía Hemos pasado A ver En Jujuy Era imposible Empezar Que vos ibas a pasar Una semana Sin corte de ruta Llevabas a tu hijo A la escuela Y no sabías A qué hora Lo ibas a poder buscar Y si te dejaban pasar Por las calles Para que retire Tu chico del colegio Productores Que no podían sacar Su producción Turistas Que llegaban A Jujuy Que no podían conocer Jujuy Porque terminaba Un corte de ruta En el que estaban Tres o cuatro días Varados Perdías los vuelos No podías entrar Han sido situaciones Además de mucha violencia No se olviden Aquí en Jujuy Digamos En lo que tuvo que ver En algo que También hubo Un cambio radical No por nuestra fuerza política Sino por lo que representa Esto que fue el tema De las tomas de tierra En el año 2011 Digamos El desastre En el libertador General San Martín En la toma de tierra En la usurpación En donde mueren En cuatro juegueños Pero donde además La incapacidad De quien gobernaba En ese momento Pone a una persona Fuera del ámbito De la responsabilidad pública Digamos Alguien que no era Ni funcionario público Pone a milagro Sala para que se encargue De la distribución De la tierra del Estado Bueno Eso terminó En lo que terminó Obviamente En la discrecionalidad En la avaricia De algunos Que terminaron Multimillonarios Y que hoy están presos En haber Usado recursos públicos Por ejemplo En miles de millones De pesos Hay más de dos mil viviendas Que Jujuy Figuran que están construidas Y que no fueron iniciadas Digamos Se estafó a la gente Se la engañó La posibilidad Que vos tenías En el 2011 Hasta el 2015 De poder acceder A un lote Era si es que Lo usurpabas Todas estas cosas Han cambiado en Jujuy A partir del año 2015 Y por una decisión De nuestro gobernador Cada lote Que se entrega En la provincia Es producto De un sorteo público El último que hicimos Lo hicimos En la Federación de Vázquez Un sorteo público En donde Si vos reunís Los requisitos Te ponemos En condición de igualdad Vos podés acceder A un lote Pero además No es un lote Que es un pedazo De tierra Desde que tenés Que ir a desmontarlo Y ver cómo hacer Para tener luz o agua Es un lote Una fracción Que tiene Su identificación Catastral Que tiene calle Que tiene luz Que tiene agua Y en algunos casos Tenían hasta cloacas Y que el día Que vas a un lote El Estado te da Una resolución De adjudicaciones Donde dice Que eso es tuyo Y que si vos cumplís Con tus obligaciones Va a ser de tus hijos Y de tus nietos Esa es la presencia Del Estado ¿Cómo la puede? Y así devolvimos Paz a Jujuy Y así ¿Cómo la puede definir A Milagro Sala? ¿Qué representó Milagro Sala Para la provincia de Jujuy? Y Milagro Sala Representó fundamentalmente La violencia Y el atraso En mi provincia La corrupción Yo como Ministro Hay un pedazo de cartón Un plástico Donde no tiene puerto Donde no tiene puerto Donde no tiene baño Así viven miles De familias Jujuy Es un esfuerzo enorme En el que estamos haciendo Esto obviamente Lo podemos llevar adelante Porque tenemos El acompañamiento Del gobierno nacional Creo que Como decimos nosotros Esta elección Del 27 de octubre Puede ser Que no sea Los salteños Los tucumanos Ustedes que están En varias provincias Capaz que no es tanto La diferencia Si gana una U otra fuerza política Para nosotros Los jujuyños Representan tantas cosas Obviamente Que la institucionalidad Y la república Seguramente La vamos a poder Sostener Y mantener Con Mauricio Macri Y con Pichetto No así digamos En el caso De los Fernández Pero en el caso De Jujuy Imagínense Retroceder A lo que fue Con Milagro Sala A años A años De violencia De calles cortadas De casa de gobierno Prendida a fuego Digamos No se respetó Ni el salón De la bandera El abuso En el poder La discrecionalidad El autoritarismo Digamos Muchas cosas Pasaron en Jujuy Obviamente Que hoy Cuando Muchos De Salta Digamos Llegan a la provincia De Jujuy Y cuando cruzan El río Las Pavas Y ven el cambio Ya es otra Jujuy A partir del río Las Pavas Ya no es la Jujuy Del año 2011 2013 Es la nueva Jujuy En la que estamos Construyendo una autopista En la que estamos Haciendo un nuevo aeropuerto Que si Dios quiera Fin de año Lo inauguramos En la que tenemos La construcción De la planta solar Más grande De Sudamérica 300 megas Que vamos a inyectar Al sistema eléctrico Nacional Digamos En donde hoy Somos la energía viva Pero que además Fundamentalmente La podemos disfrutar En paz Todo eso Hoy Jujuy Entonces cuando decís Se devolvió la paz Y se dio trabajo Sin lugar a duda Y además de eso Muchas cosas más Se devolvió salud pública Se devolvió seguridad Creo que El triunfo Del 9 de junio De Gerardo Morales Digamos Para 4 años más En la gobernación Es un ejemplo claro En una etapa Durísima Digamos Quienes nos tocó Trabajar en la campaña Tocar una puerta Para la elección Del 9 de junio Sabemos Lo difícil que era Poder hablar con la gente Porque Como te decía La crisis Del año pasado Digamos Que todavía Estaba en una situación Complicada En los primeros meses Del año Nos hacía mucho Más difícil Pero el acompañamiento Del jujeño Tiene que ver con eso El jujeño Sabe Lo que es volver a pasado Y no quiere Y junto por el cambio Con Pichetto ¿Qué le sumaría a Jujuy? Y nos suma A ver Yo creo que Todas las cosas Que hemos podido lograr Ha sido fundamentalmente Por la decisión Del presidente Macri De acompañarlo Pero Miguel Ángel Pichetto Le suma No solo a Jujuy Le suma al país Pero le suma A este proyecto De gestión política No nos olvidemos Cambiemos En el 2015 En donde Desde la Unión Cívica Radical Acompañamos Era A ver Un proyecto Electoral Era una coalición Electoral Hoy somos una coalición De gobierno En el 2015 Y permítame Recordarle Digamos Cuando hacemos La convención En Gualeguachú La Unión Cívica Radical De Jujuy En nuestra convención Nacional Planteamos la necesidad De armar un frente Mucho más amplio Porque ya lo habíamos Demostrado en Jujuy Porque sabemos Que se puede Porque sabemos Que es exitoso Y en donde Peronistas Radicales Intransigentes Independientes De la derecha De la izquierda Que tengan De buena voluntad Y que quieran Construir un proyecto Político Por el bien del pueblo Bienvenidos Bienvenidos Y lo construyamos Necesitamos Necesitamos un conductor Pero entre todos Lo construimos Planteábamos eso A nivel nacional No lo pudimos lograr En el 2015 Si se logra En el 2017 En donde De la Unión Cívica Radical También tenemos Que poner algo Que no es menor Hemos tenido El gesto De algo Que se decía Que iba a ser Ocupado por un hombre O una mujer De la Unión Cívica Radical Como era el tema Del cargo de vicepresidente Entendíamos que no Que necesitábamos La construcción Y ampliar la base Que necesitábamos Una pata peronista fuerte Y en eso El hombre El que entendíamos Que era el ideal Era Miguel Ángel Pichetto Ha sido nuestro gobernador Gerardo Morales Junto con Con Sáenz De Mendoza Quienes iniciaron Los diálogos Con Miguel Ángel Pichetto Y que hemos llegado Gracias a Dios A buen puerto Creo que El cambio Que queríamos Nosotros lograr En esta construcción Política Ya la han entendido Muchos argentinos Digámosla Digámoslo No es que uno gobierna Solo por encuestas Pero son mediciones Que muchas veces Muestran Crecimiento O decrecimiento En la política Y sin lugar a duda A partir de la incorporación De Miguel Ángel Pichetto En este proyecto Que como te repito Es una construcción De gobierno No una construcción electoral Ha sido bien visto Por los argentinos Con Multivisión Federal Mendoza Estuvimos con Alfredo Cornejo En un diálogo Breve pero sustancioso Donde le preguntábamos Si no sentían Que la Unión Cívica Radical Había sido relegada En el primer gobierno De Cambiemos De 2015 A esta parte Y si no merecía Tener la Unión Cívica Radical La vicepresidencia Alfredo Cornejo Nos dijo en esa oportunidad Que ellos no están Peleando por un carguito Fue otro Fue otro el término Que utilizó Pero también lo minimizaba Sino que están Esperando Que se le dé La oportunidad A la Unión Cívica Radical De poder No digo cogobernar Pero formar Parte importante Del gobierno De Cambiemos ¿Se ha logrado Hasta el momento? Yo creo que se han escuchado Se lo escuchó A Cornejo Se lo escuchó A Gerardo Morales Acuérdense En diciembre Del año pasado Con el tema De las retenciones Se lo escuchó Con el tema De que teníamos Que empezar A tener alternativas Para aumentar el consumo Hoy digamos Poner de nuevo En vigencia El plan de compra A 12 cuotas 18 cuotas Ha sido de alguna manera Una exigencia Desde la Unión Cívica Radical Ha sido Cornejo Y ha sido Gerardo Morales Entre otros Radicales En los que plantearon Este tema Y yo comparto Digamos con Cornejo Que no se puede ser Socio Solo en electoral Tiene que ser No sé Si cogobernar Pero si tiene que Tener un espacio En donde incidir En la opinión Y en la decisión Que se tome Como gestión de gobierno Y eso es lo que Hoy está pasando Eso cuando dejamos De hablar de una coalición Electoral Para hablar de una coalición De gobierno Es eso En donde tampoco Hay que viene Pichetto Y el justicialismo A no poder opinar A no poder incidir En la medida En que no se opina No se incide No sirve No sirve que cambie El vicepresidente Por cambiar un nombre No sirve No sirve Que te den un ministerio Para que haga Lo que te dicen que haga Sirve en la medida Que forma parte En la opinión En la evaluación Y fundamentalmente En el sostenimiento De una gestión La gestión Se sostiene todos los días Y todos los días Se tienen que hacer Cosas por la gente Jorge ¿Cree que la definición Va a estar entre Junto por el cambio Con el frente de todos? Que alternativa Lo que era alternativa federal Hoy consenso federal ¿No va a tener chance De participar Como una tercera vía? No, yo creo que sí Va a tener Digamos posibilidad De participar Obviamente En una participación En la que Los argentinos Digamos Que hoy No han sido Cautivados Digamos electoralmente Por una u otra fuerza Y van a acompañar Pero van a ser minoritarios Eso va a llevar Entiendo yo Por lo que hoy Se puede sondear De que vamos a tener Un balotaje En donde Quienes Vean En la posibilidad De poder seguir Construyendo La Argentina Que hoy estamos viviendo Con las dificultades Que tenemos Pero con las posibilidades De modificarla O de volver al pasado Creo que no van a quedar dudas O más república O nos vamos a Venezuela Nos dijo que estaba La ministra Natalia Sala Acompañándolo En la noche de hoy ¿Verdad? Así está Acá está Natalia Sarapura En mi izquierda Solo por los geográficos Acá está Nati Así que Le paso a ella El micrófono Los auriculares Y muchísimas gracias Por la nota Y que tengan Muy buena noche Muchísimas gracias A usted Contador Ha sido muy gentil Nos vamos a encontrar Seguramente Más adelante Para seguir hablando De esta realidad Que se presenta En la República Argentina Natalia Sarapura Es la ministra De desarrollo humano Le colocamos el retorno El micrófono Y hablamos Un par de minutitos Antes del cierre Del debate En el día de hoy Que recordemos En el primer bloque En los estudios Del debate Estuvo Nora Jiménez Estuvo hablando De lo que significa Cristina Fundamentalmente Fíjense que no se habla De Alberto Sino de lo que representa Cristina Para las provincias Del norte De la República Argentina Y estuvo Por otro lado El intendente De Orán En vivo Desde Orán Hablándonos Sobre lo que considera Que puede ser Consenso federal Para la República Argentina Y cómo pretenden Constituirse En la tercera vía Si ya estamos Con la ministra Natalia Sarapura La vamos a saludar A continuación Ministra ¿Cómo le va? Buenas noches Gracias por estar También con nosotros Buenas noches Un gusto Realmente poder saludarlos Y muchas gracias Por esta oportunidad De darnos a conocer Y de proyectar Nuestras ideas Sobre esta contienda Electoral De agosto Y de octubre Hablando de ideas ¿Qué ideas Llevaría Al Congreso Nacional? Bueno Fundamentalmente Nosotros Somos parte De una fuerza política Peronistas Y radicales Hombres y mujeres Con una trayectoria Política Con una visión De la provincia Una visión De la nación Y fundamentalmente Con la expresión De una gestión De gobierno Que vino a dotarle A Jujuy De la recuperación Del Estado De un gobierno presente Que camine el territorio Que construya Desde el diálogo Con la gente Pero nosotros Sentimos Y sabemos Que lo que se va A discutir En octubre Tiene que ver Con qué modelo De país Y qué visión De patria Vamos a garantizar Y en ese sentido Los jujeños Tenemos muchos Antecedentes En nuestra historia Que tiene que ver Con haber conocido La forma de gobernar Del kirchnerismo Lo hemos vivido En carne propia Y nosotros Hacemos una reflexión Profunda Con nuestra ciudadanía De la posibilidad De la vuelta Al pasado Fundamentalmente En Jujuy Nosotros hemos vivido Un proceso De dejar ser La provincia inviable Para ser la provincia De los grandes proyectos Dejar de ser La provincia De los problemas Para convertirnos En la provincia De las grandes propuestas Y en ese sentido Hemos contado Con el acompañamiento Del gobierno nacional Nosotros En la provincia De Jujuy Tenemos el parque solar A 4.000 metros De altura Estamos ampliando La ruta 34 Para que salga La producción De todo el ramal Jujeño Creo que el norte Argentino Se ha venido Beneficiado Con el plan Belgrano Y ha habido una obra En muchos lugares Estamos ampliando El aeropuerto Jujeño Para recibir Al turismo Vamos a tener La zona franca Donde comienza La patria Y todo esto Ha sido con el acompañamiento Del presidente Macri No solo hemos tenido Digamos Esa visión De provincia Sino que hemos Constituido Un equipo De trabajo Entre los jujeños El liderazgo De nuestro gobernador Y el presidente Macri Y ha hecho Que podamos Recuperar Este proceso De provincia Y construir Un modelo De gestión Que defienda Los intereses De la gente Y lo que vamos A ir a hacer Con el color Risotti Es a defender Los intereses Jujuy A poner la defensa De la institucionalidad A defender Este modelo De visión Esta visión De país Que tenemos Pero fundamentalmente También A sostener Que somos Una gestión Que cree Que los intereses De los ciudadanos Los intereses De la provincia Y los intereses De la patria Son fundamentales Y son prioritarios Para este momento Que estamos viviendo En la campaña Que se ha comenzado El domingo anterior A través De los medios De comunicación Habitualmente Los que están Ejerciendo una función Como por ejemplo Ustedes dos Que son ministros Dejan la función Para dedicarse A la campaña En esto ¿Ha habido Una sugerencia De Gerardo Morales El gobernador? Nosotros somos Hombres y mujeres Que venimos Con una Agenda Y una cartera De trabajo Amplia Nosotros somos Ministros De una gestión Que ha honrado Desde el 11 de diciembre Del 2015 Respondiendo A los intereses De la gente Poniendo Inclusive Asumiendo la realidad Y con desafíos Día a día Nosotros estamos Garantizando La gestión Nosotros somos Coherentes En que Nuestra primer Prioridad Es gobernar Para la gente Y sabemos Que esta contienda Nos va a llevar Digamos A profundizar El conocimiento Con la gente A profundizar Nuestra idea De gestión Pero fundamentalmente Lo que estamos haciendo Es gobernando Y lo hacemos Desde que nos levantamos Hasta que Nos vamos a dormir Caminamos el territorio Visitamos Cada rincón De la provincia Somos Un equipo De trabajo Que está En permanente Diálogo Con la gente Con los distintos Sectores Y bueno A mí me ha tocado Yo he sido Secretaria De Pueblos Indígenas Antes de ser Ministra He recorrido Cada rincón De la provincia Acompañada Del gobernador Ahora Hace 6 meses Soy Ministra De Desarrollo Y me ha tocado Articular Con distintos Sectores Y creo que Eso es Si se quiere Un falso Debate Todos los Todos los que estamos Digamos Para ser Elegidos por la sociedad Estamos en responsabilidades Públicas Y de alguna manera Cuando uno Cumple con sus obligaciones Garantiza la gobernabilidad Y está en la atención De la gente Creo que no hay Contradicción Y una pregunta Que tiene que ver Con la actualidad Esta mañana Estuvimos cubriendo A través de Multivisión En Jujuy La concentración Que se hacía En los alrededores Del estadio 23 de agosto De la gente De la UTA ¿Sabe si se ha logrado Destrabar Este conflicto? Bueno Recién Mi compañero El ministro De Infraestructura Ustedes saben Él tiene Mañana Una reunión Con UTA Nosotros somos Un gobierno Que sostiene El diálogo Como ejercicio De derecho Y el diálogo Como garante De la gobernabilidad A nosotros Nos ha tocado Ustedes saben Que venimos De una visión De que El piquete La presión El apriete Si se quiere En un modelo De gestión A nosotros Nos ha costado Cambiar esos paradigmas Para nosotros Siempre Desde la gestión De gobierno Es la concertación El diálogo Las agendas de trabajo Y la construcción De acuerdos Tenemos La mayoría De los sectores Por no decir Todos Entienden Esta visión De gobierno Tenemos buen diálogo Con todos los sindicatos Hemos construido Una relación De confianza En la diferencia Nosotros sabemos Que no en todo Vamos a estar de acuerdo Pero nuestra Primer vocación Es la invitación Al diálogo Estamos sosteniendo El gobierno De Jujuy Ha venido Haciendo esfuerzo En subvencionar Y creo Y creo que eso Hace que Existe el diálogo Mañana Vamos a Continuar Ese proceso Pero sin duda Es parte De una dinámica Permanente Que tenemos De invitar A los distintos Sectores A una mesa De trabajo Han sido Ustedes Muy gentiles Es un placer Poder conocerlos Hablar sobre Las distintas Cuestiones Que tienen Dentro de la gestión Y que proyectan En caso de llegar A ser Recordemos Que son 30 Los candidatos A diputados Nacionales Por Jujuy Solamente Van a cubrir Tres bancas Así que la elección Puede estar muy reñida Les agradecemos Muchísimo Les mando Un abrazo grande A los dos mil Gracias por haber Estado con nosotros En el debate Muchas gracias A ustedes Por el espacio Y sin duda Nosotros sabemos Que es una elección Trascendental Pero estamos seguros Que los argentinos Y los jujeños Saben que No podemos Volver al pasado Y que tenemos Que afirmarnos De la patria Que estamos Construyendo Y avanzar Sobre un proceso Y un futuro Mejor para nuestra Familia Y para los argentinos Muchísimas gracias Buenas noches Desde Jujuy En directo Están en el Carmen En la provincia De Jujuy Los ministros De desarrollo Humano Natalia Sarapura Y Jorge Risotti El ministro De infraestructura Agradecemos Infinitamente Al equipo De multivisión Federal Jujuy Los traslados Que tuvieron Hacer imagen Y sonido Impecables Verdaderamente Para tener otra noche Del debate Mientras tanto El gobierno nacional Está pidiendo En realidad Desde el sector Fernández Fernández El frente de todos Está pidiendo Después de las pruebas De hoy Como lo contaba Néstor Sánchez Hace un ratito En vivo En el informativo Que pueda haber Elecciones transparentes Desde ya Se está hablando Que las próximas elecciones Del 11 de agosto Podrían Podrían No serlo La campaña Ha empezado Ha empezado Con mucha Virulencia Y la verdad Es que Esperemos Que esto Se pacifique Y que cada uno De los candidatos Pueda llevar En lugar de Todo lo negativo Que puede tener Un adversario Pueda llevar Una idea Una idea Que nos permita A todos los argentinos Poder estar mejor Y que los argentinos Puedan confiar En cada una De estas propuestas Es lo que esperamos El agradecimiento También Para nuestros compañeros De Multivisión Federal Orán Que hoy también Han trabajado A destajo Para poder tener Al intendente Esta noche En el debate Señores 22.5 minutos Así puntualmente Como llegamos Puntualmente Nos retiramos Será Dios mediante Hasta el próximo jueves En el debate Muchas gracias Y buenas noches Y buenas noches